Muy buenos, hoy me quedan dos minutos en este día. Le damos la paz y la bienvenida a la Presidenta y a la Directora del DIF a esta sesión número 35 de Cili Patrimonio. Le pasamos el uso de la voz al Maestro Luis Arturo, que va a asistir hoy como secretario, ya que el arquitecto Gustavo nos encuentra ausente. Adelante. Gracias, buenos días. María Elena Ariadna Gutiérrez. Presente. Gustavo de Jesús Navarro. Justificó. Miriam Guadalupe González. Justificó. Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Rigoberto González Gutiérrez. Presente. María González. Juan Colucio. Presente. José Antonio Becerra González. Le informo que estamos cuatro y cinco integrantes en la canción. Adolos. Bueno, pues sí. Espero que la prevención será valida. Voy a lectura a la propuesta de la orden de la aprobación. Punto número 3. Solicitud por parte de la ciudadana Norma Patricia de Vegas Paciencia, directora de Sistema Dígito Particular, para que se autorice otorgar el comodato por 50 años del inmueble correspondiente al homicidio, asimino el posto número 25 de esta ciudad anteriormente unidad de defección a la violencia en Carnavillán, UAB, con la finalidad de utilizar la primera planta como casa de asistencia donde se proporciona a mujeres violentadas, personas en situación de calle o situación de paso, de hecho y alimentación. Y en la segunda planta la realización de diversos talleres. Punto número 4, Solicitud por parte de la ciudadana Adriana Leonor Soriano Cervantes, directora de la Comunidad Municipal, para que se analice la petición del ciudadano Milón de Linares, coordinador general del Brasil Regional y México, de otorgar el comodato de un espacio con construcción para utilizarlo como oficina con el propósito de realizar el censo de población y vivienda en 2020. Punto número 5, puntos varios. Punto número 6, clausura. ¿Están todo de acuerdo en Anyway popular? Informo que hoy tenemos la recencia. No nos partice la recencia del programa del sistema de mandatario. ¿Có va siendo bien? Se ha invitado. Se ha invitado. Gracias. Con la finalidad de utilizar la primera planta como casa de asistencia, donde se proporcionarán mujeres alimentadas, personas en situación de calle o situación de paso, de hecho, la alimentación y la segunda planta, la organización de diversos talleres. Gracias. Hay un mueble que ya habíamos hecho de pagar algunas cuestiones con el ayuntamiento, en donde se decía que sí sería probable que nos volvieran. Y Jalisco nos dice, ok, yo te voy a apoyar con la alimentación del espacio, es decir, el equipamiento. Entonces el edificio nosotros se los pedimos para dar recibimiento a esto. Nada más hay un detalle porque Jalisco quiere que se llame casa de asistencia. Entonces ya sería ponerle quizás los dos nombres, ¿no? Porque viene del apoyo federal como albergue y viene con un apoyo del Estado donde quieren que aparezca el título de casa de asistencia. El objetivo pues sigue siendo el mismo. Y también queremos ver si sí lo podrán en este comodado, pues ya para ponerlo a disposición de las personas. El inmueble sigue siendo el ayuntamiento, la administración sería, pues, por parte del sistema DIC, con la mueble de ayuntamiento. Yo creo que ya en una reunión que hemos tenido que realmente lo que escribieron todos ustedes presentes, habíamos visto que el espacio no cumple con el lineamiento para que sea una casa de resguardo para personas en situación de violencia intrafamiliar, ya que son muchos los requerimientos, tiene que ser en un espacio alejado de la ciudad, muy resguardado, o básicamente todo junto a la población. Entonces lo que nosotros habíamos pensado, sí, vamos a recibir a personas que sufren este tipo de violencia, pero que seamos un canal, que las podamos canalizar a donde de verdad un espacio cumple con estos lineamientos y que las personas que sufren de violencia tengan seguridad sobre todo. Nada más, sí que tenemos que primero ver, legalmente, si no influimos en algo malo, porque el apoyo federal fue para eso. Si en un momento dado no se utiliza para eso, no tenemos que regresar más los intereses, nada más tenemos que ver... O sea, si se utiliza, vamos a ser como una... de allá a las personas que nos pidan algún tipo de apoyo, se les canalizará a un lugar de resguardo. Pero el lugar de, luego, luego, el primer alberto va a ser ese, que va a ser el primer alberto. Pero ese sería el lugar de resguardo, como las mismas horas, una noche o dos noches, y ya de ahí se les canalizará. Porque si no, si incluimos, no puede ser, y la ley que marca el interés, que si no lo usas para eso, ese recurso, es sancionable, además, hay recargos que se hacen. Bueno, yo quisiera que no tuvieramos la confusión. Es decir, sí es un alberto donde... Pero son diferentes de la palabra alberto y resguardo, ¿eh? Sí, es que es uno que tenemos que ver alberto. Aparte, el título federal nunca dice resguardo. El título federal dice alberto para personas con situación de violencia, es un título de la fila. Lo vamos a cubrir totalmente. Nosotros estamos elaborando un documento que lleva todo el reglamento de uso. Entonces, ya, una vez que no tengamos, se los va a pasar también a la comisión indicada. Para que ese reglamento quede ampliado, ¿cómo vamos a tener, como lo dice Rosaliana, vamos a hacer el primer modo de atención que vamos a analizar para darle la atención indicada a cada persona? Este lugar ya está ahí, ya con personal, estamos viendo el apoyo del Ayuntamiento con un médico. Dos horas para el ingreso, seguridad pública, doce horas. Nosotros ya tenemos intendente y dos personas que van a estar al cuidado y una trabajadora social. Para darle el seguimiento. ¿Cómo va a ser ese seguimiento? No es nada más un espacio para que venga suelta, si te vayas. Le vamos a dar el seguimiento con trabajo social, promocionandole a la persona los datos de familiares que lo necesita, haciendo la investigación y brindándole el servicio de talleres productivos donde la misma persona pueda moverse o hacer algo para servirse a... Simplemente. Hay un ejercicio que lo está en integrado. Sí, hay un ejercicio que lo está en integrado. Lo que está en la parte, sí. A ver, así. Nada más. El BIC pide que tengan unos proyectos. ¿No? El primer punto que queremos es que nos den el edificio incomodado, el edificio del ayuntamiento, el recurso para habilitar lo que dio el ayuntamiento, Edith pide ahorita el uso del edificio incomodado por 50 años. Quiero hacer una notación para que nos iban a dar los apoyos, mientras no te incomodado, no se hace responsable, no nos da nada. Entonces, si al ayuntamiento le parece que nosotros lo administremos, nosotros nos encargamos de bajar apoyos de Jalisco para poderle dar al servicio a la comunidad. También comentarles, en la remodelación que se hizo de inmueble, se abrió por primera vez una puerta, puerta que no existía, en este momento ya nos dieron un número oficial, que queda por Jesús Reynoso, número 351. Sería el domicilio oficial de lo que sería el albergo, y el otro domicilio que se posicionaron, parece que no fue su número 25, quedaría para el ingreso de los Jalisco. A ver, y a lo que bajamos, el recurso federal, ¿qué le sucedió? Si no sería más fácil ponerlo, porque ese ya se creció, ese ya se dio una dirección, entonces ese debería de quedar para lo que es el recurso general. Y en la otra dirección que vas a poner, podría quedar para el ingreso, porque así no estamos construyendo lo que ya se va a poder hacer. ¿Cuál es lo del recurso federal? Así lo vamos a hacer. En la que no, pero ahí va a estar lo de... Tiene dos ingresos. La puerta principal quedó, por ejemplo, Reynoso, para lo que sería la casa de asistencia o el vergo. Y el otro, nosotros pensábamos dejarlo para el ingreso a los talleres. Si esta parte legal debe mantenerse, o sea, no tenemos problemas. Pues mejor de una vez, cambiarlo que los coches. No sé. Aunque los ingresos queden de diferencia, no tengo nada más. No más, es el papel. Ah, perfecto. O sea, no cambiar la... No cambiar la... No cambié la dirección que va a tener nada. Aunque... Aunque queden con un... O resguarda a que te hagan una auditoría. ¿Alguna esperación? Muy bien. No, porque hay ningún problema. ¿De acuerdo? ¿Actualmente qué es ahí? La UAB. La UAB se hizo un edificio que lo alberga ahora, y es que a punto con las oficinas generales, que es bueno. Y la UAB es de lo más importante que tenemos. Y está funcionando... Creción al cuadro, y sobre todo el precio, y el horario, y la presión, hoy funcionan de 8 de la mañana a 8 de la mañana. A 8 de la noche. Otro mundo ya vio. Sí. Y está buscando... Y el edificio siempre ha pertenecido... Sí. Al patrimonio del municipio. Pero también... Como lo hacemos con la celta, ¿no? Sí. Si en un OPD, te va notando, te va resultando lo que es para ti. Que es en beneficio de la misma comunidad de Patintiax. O sea, no cambia nada. Al contrario, nada más es porque es un OPD, se maneja parte, pero es para beneficio de... ¿El ministro es lo que es? No, no. ¿Qué es el DIF? Y los recursos llegan más... O sea, no tienen nada que ver con la salga del ayuntamiento. Lo del DIF al DIF. Dile ellos que lo administren y lo ganen mucho. Por eso es OPD, ¿no? Para que... La competencia de ahí es que le estamos dedicando al ayuntamiento... Un gasto. Un gasto más. Claro. Y más personal y demás. Obviamente lo ha mostrado el DIF. Y allá, pues, íbamos a tener que presentar la nómina. Son dos personas a... No. No, no, pero sí. No, no, pero sí. No, no. Oye, no, no, no sé. Por eso sí. Por eso sí. Por eso sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Pero creo que sí podemos cumplir con el primero... Sí, el primero que sí. Que tengamos un espacio, porque, crean, me chepa, no tenían ningún espacio donde resguardar a una persona. ¿Mandar a trabajar? Sí. Y ahora con este lugar sí podemos tener un espacio de resguardo, sí le damos atención a las familias con problemáticas de violencia, pero no por el instante. Vamos a canalizar a un lugar que sí está profesionalmente capacitado para el seguimiento. Desgraciadamente la experiencia nos dice que cuando ofreces esto a muchas señoras, prefieres no irse en tres meses o seis meses y no se dan cuenta de la magnitud de la necesidad que tienen. Entonces, es que como muchos servicios son voluntarios. Aquí sería una primera parte, por eso los reglamentos que vamos a tener que conocer, toda la ciudadanía porque lo vamos a dar a conocer, es cómo va a funcionar. No se puede, por ejemplo, si nosotros aparte de abrirlo a personas con situación de violencia, o estamos abriendo a personas con situación de calle, va a tener reglas. Sí, 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 sí. Entonces, para eso no nos alcanzó. Sin embargo, con el dinero que sí nos da, nos alcanza a cubrir las necesidades básicas. Entonces, medicamentos, sí, sí. ¿Medicamentos? También. Entonces, sí podemos echarlo en la... ¿Y el doctor? ¿Es el doctor? ¿Sí sería del ayuntamiento? Lo estamos pidiendo por dos horas. Sí, y a uno de los muchos que tenemos. Sí, sí. Porque los enemigos que hay en los que no van a dar una consulta, se van a dar una consulta más. Ahí está. Porque sí nos pide la ley Miras Mérquez, que el ingreso sea realizado por la parte de mi cuenta. Sí. Y yo tengo una preguntita. ¿Hay que tener vigilancia? Sí. ¿Sí, verdad? Sí, sí, sí. Estoy negociando. A lo mejor no escuché eso, perdón. No, no lo habíamos tratado. No, no lo habíamos tratado, pero yo pedí al comisario, que estábamos esperando si nos podría dar la atención 24 horas, explicarles que nada más va a funcionar 12 horas. Nuestro horario sería de 8 de la noche a 8 de la mañana, en donde se recibe a la gente, que cubriendo las necesidades que dice la ley de reglamentos del Estado, tú lo recibes con una valoración médica, si es necesaria una psicológica, que va a ser las veces la trabajadora social. Estos dos personajes nos van a recibir. Un tercer personaje está elaborando los alimentos y está cuidado del espacio, del cámaras, de lo que se necesite. En la parte de ingreso habrá 15 casilleros, en donde a la persona no se le va a permitir pasar con sus cosas, se van a quedar en el casillero, va a contratar con la persona encargada, a la hora de la salida se le entregan, se recibe con una ligera cena, se pasan a dormir, en la mañana siguiente se les ofrece baño, hay mucha caliente y todo, y un desayuno ligero y se van. 8 de la mañana cerramos el espacio para que se haga el aseo, ya tenemos la persona de la gente, no vemos ni con personal de vida, es de la manera en que funcionaría, por eso yo digo al comisario, si me lo manda 12 horas, pues nos resguardaría mientras es tenoso, si me lo manda a las 24, pues tendríamos como antes, cuando era guay y tenía 24 horas, atención a la seguridad, se van a seguir, sí, porque sigue funcionando con los carreros, sí, porque si tenemos a mujeres violentadas, no las vamos a sacar, ahí no hay horario, entonces, si habría que tener un carreros. Ellos nomás buscan la manera cuando no están, y en todo momento van a estar, entonces, piensan. que se ponga la persona y hay alguien ahí. Muy bien, felicidades. Gracias. 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 Revisando la solicitud que hicieron llegar a la presidencia el señor Odilon como coordinador del INEQ, nos dimos a la tarea de buscar si teníamos algún bien en el cual pudieran cumplir los requisitos mínimos que ellos piden. Y nos encontramos una propiedad del gobierno municipal que cuenta con pequeños cuartos que se pueden habilitar para la oficina. Este está ubicado en la calle Francisco de Asís, en la colonia de San Gabriel, con una dimensión de 213 metros cuadrados, en la cual tiene instalaciones para, como les comentaba, para habitar como oficinas. Antes era utilizada como una casa de reunión de alcohólicos anónimos. La entregaron ellos, ahora la tenemos desocupada. No están las condiciones así como para... Habitarla. Habitarla de lujo. Sin embargo, ellos ya la conocieron, fueron, revisaron, existe agua, existe energía eléctrica y ellos dicen que, si ustedes no ven a bien, aceptarían ese espacio para instalar sus oficinas, que sería la oficina donde concentrarían la información del INEQ, o más bien de los censos de formación. Y inclusive ellos les iban a dar... Ellos se cargaban de pintar... Así es. Así es. Entonces, en este caso, es temporal hasta el mes de agosto del 2020, es decir, de octubre, de este año, agosto de los mamás, durante el lapso de los censos de población en el año 2020. Entonces, la solicitud fue atendida, ustedes la recibieron en presidencia, ustedes no lo encomiendan y pues les informamos que sí tenemos una finca con las características que ellos están buscando. La intención es, si ustedes así lo prueban, darles el incomodato durante este ejercicio fiscal, del mes de agosto a octubre del 2020, para ser utilizados como... ¿Ellos están anunciados o no se buscarán anunciados? Ustedes díganme, no está dentro de la solicitud, ¿quién los pagaría? Quiero pensar que si ustedes lo establecen, que sea como parte de contabilización, que ellos cubran sus servicios. ¿Que cubran sus servicios? O que dentro del convenio salga que ellos paguen sus servicios básicos de energía eléctrica y agua potable, y adelante, si ustedes lo han hecho bien. ¿Está bien? ¿La firmación? ¿Aa ver, ¿y vas a hablar? ¿No? ¿La firmación? No. ¿La firmación? La firmación. ¿La firmación? ¿La firmación? Sí. ¿La firmación. ¡Gracias! Sí. ¡Gracias. ¡Gracias! ¿Alguien trae un punto de valor? Siguiente punto número 6, la suerte. Bueno, siendo las 12 con 36 minutos del día, damos por terminada la sesión 185 de Hacienda y Patrimonio. Muchas gracias. Y buenas tardes.